que ha platicado con Jaime Rodríguez, el bronco aspirante a la presidencia de la república por la bien dependiente. Nos platicó de cómo va respecto a la recolección de firmas y también su reacción a MID, pero primero las firmas. Me siento yo un poco satisfecho a pesar de la gran dificultad que estriba que los candidatos independientes tengan tantas trabas, inclusive en el número de firmas y en el proceso electrónico de esta aplicación que ha tenido problemas y que finalmente es una complicación, porque nos obliga evidentemente a tener limitantes muy fuertes. Sin embargo, creo que vamos bien. Yo voy en la estrategia que nos generamos desde el principio y vamos en los números que creo que sí nos podrían dar esa posibilidad. Espero que sigan las cosas así. Y para diciembre tener, finales de diciembre tener el número total para luego en enero buscar la posibilidad de los 17 estados. El bronco también me platicó sobre la designación de José Antonio Míd, José Antonio Míd como precandidato del PRI a la presidencia de la república. ¿Cómo lo observa desde su trinchera? Como independiente, esto fue lo que respondió el bronco. Obviamente, la parte que yo siempre he dicho que los harvarianos han venido a destruir el país, el tema de no necesitas ir a Harvard o tener los estudios académicos como una carta de presentación, eso en el pasado era como un espejito que venía a engañar a los ciudadanos. Hoy los ciudadanos son sumamente inteligentes, hoy los ciudadanos tienen mucha comunicación y obviamente eso ya no engaña. Creo que el candidato del PRI solamente reunió, imagínate, siete firmas contra un millón que nos piden a nosotros. Esa es la diferencia entre un candidato de un partido que solamente ve a su jefe, que es el presidente, y a los siete enanitos que son los siete sectores que tiene el partido. Y con eso tiene suficiente. Con esas siete firmas, ocho firmas, suficiente para que José Antonio Mil sea el candidato del PRI. Ahora le falta ganar la simpatía de los ciudadanos, pero pues finalmente tiene y tendrá lo que yo te he dicho, o sea, es decir, todas las políticas que se han seguido en México durante los últimos cinco sexenios han sido no muy buenas para la raza, para la gente, para la sociedad, han sido buenas para ellos y para su camarilla que siempre la tienen. Entonces eso evidentemente nos va a dar una ventaja. Espero yo que los ciudadanos ya en ese conocimiento tomen la mejor decisión. Líderes del PAN, del PRD y Movimiento Ciudadano enviaron una carta al Frente Ciudadano por México para que sea...